Más cancha, chocá bien duro Vamos a tener que hacer una parada aquí, rapidito No, es una mano ahí de la calle, yo no sé qué es ahí O sea, a Manuel le han invitado, yo no sé qué es ahí Ayala O sea, en mi carro ya está todo dañado El mismo está todo rayado, pero no está roto No, el mío, en la parte de atrás está bien, pero todo en la parte de adelante Ayala Ayala Búscalo Ya, que te alcanza, ¿no? Este carro corre Tú estás claro que eso no va a pasar, nos íbamos a chocar todos ¿Qué te alcanza? ¿De la anterior receta o no? Es que una vaina es que yo estaba tomado Ya veis que estos manes la cagaron con los misiles Ey, pero yo todavía no voy a llevar por esto en los dos costos Y ya lo arreglé Papá, si quita el carro Si quita el carro pierde el parking Se quita el carro pierde el parking Ey ¡Puta madre! Ya no escucho a un bot me aca chocar pero no le paso nada Eh muévanse que los voy a atropellar El que esta aqui por favor Hey Artur Aca adelante hay dos parking, tres parking Aca adelante Aca atrás hay, aca Aca adelante Aca adelante Aqui adelante hay dos parking el pobrecito